Las medidas que ha tenido que tomar la Casa Real como consecuencia de los escándalos de Froilán. Las andanzas de Froilán aún generan consecuencias negativas para la Casa Real, que ha decidido tomar algunas medidas para no sumar más dolores de cabeza para el rey Felipe. Después de una pequeña estadía en Abu Dhabi, junto al rey Juan Carlos, para calmar las aguas después de que se revelara que había estado involucrado en un altercado con navajas, en una discoteca de la calle Goya, en Madrid, Froilán volvió a casa y la lió de nuevo. Apenas unas horas bastaron para que el cuarto en la línea sucesoria sea visto en una fiesta clandestina, la cual terminó cuando llegó la policía, que encontró la capacidad del local sobrepasada además de menores de edad que consumían alcohol y drogas. Todo esto provocó la reacción de la Casa Real, que ha decidido modificar el cuerpo de seguridad que custodia a Froilán, aunque aseguraron que seguirá estando bajo vigilancia. Desde ahora, Froilán ya no será acompañado por la escolta oficial sino por una contravigilancia fija e intensa, que no es más de lo mismo puesto que cumplirán las mismas funciones, aunque sin estar vinculados con Casa Real. Pero para que el servicio sea efectivo, advierten, el sobrino del rey Felipe deberá prestar su colaboración ya que si no lleva consigo el móvil o el reloj, será imposible que la vigilancia pueda geolocalizarlo para estar al pendiente de sus movimientos. Para demostrar que es una medida maquillada y para cuidar, más que a Froilán, las apariencias, los agentes lo seguirán a todas partes mientras que Zarzuela facilitará un coche en cualquier momento y donde lo presís. Todo tal cual como ahora, pero con pequeños matices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!